Joe Burrow, el nuevo coreback fenómeno de la NFL, se prepara para recibir a los Raiders en un duelo de playoff que promete una explosión ofensiva como pocos. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar aquí. Hoy es viernes de análisis del duelo Cincinnati recibiendo a los Raiders y me da mucho gusto hablar con ustedes de este tremendo partido, porque cuando surgen fenómenos como Joe Burrow, a mí me fascina. No tengo que ser fan de los Bengals para reconocer, aplaudir y emocionarme como está jugando este chavo. Maravilloso, maravilloso, espectacular. Es increíble que en el segundo año, en el segundo año de temporada, ya traiga el nivel de madurez y el nivel de dominio de sistema que está demostrando. Y esa conexión que ha generado con Jamar Chase, por favor, excepcional. La NFL es una liga donde todo es medible. Por eso siempre les he dicho, no le hagan caso a los adjetivos. Nadie puede decirte es muy bueno, es muy potente, es fascinante. Entonces, demuéstralo. Y yo tengo números y los tiene todo el mundo para demostrar que este chico es verdaderamente maravilloso. Se los digo de verdad, pero va con unos Raiders que están dando un paso de madurez bien importante. A ver, los Raiders de Derek Carr nunca han jugado un partido de playoff. Bueno, en el 2016 jugaron, pero Derek Carr se había lastimado y no lo jugó. Derek Carr va a debutar en playoff. Los Raiders entran a playoff con cuatro victorias en fila, pero son cuatro victorias ganando partidos de alto nivel a equipos poderosos y está ganando partidos cerrados. Les pongo otra vez el ejemplo que les puse alguna vez. Es como en el tenis. En el tenis te dicen, los juegos de 40 iguales son los que tienes que ganar. Cuando está peleado el match, gánalo. Demuestra que eres capaz de ganar cuando está en equilibrio de fuerzas. Y los Raiders ganaron estos cuatro partidos. ¿Sabe por qué diferencia de puntos totales ganaron estos cuatro partidos? 12 puntos. 12 puntos para ganar cuatro juegos de ese tamaño. Y espérame, no son solo ganarle cuatro juegos. ¿A quién le ganaste esos cuatro juegos? Le ganaron a Cleveland en Cleveland. Perdóneme, ya sé que Cleveland no está en playoff. Si hay un equipo talentoso fuera de playoff, son los Browns. Ese equipo está pleno de talento. Y les ganaron en Cleveland. Le ganaron a Denver, rival divisional, nunca fácil. Fueron a Indianapolis a ganarle a los Colts cuando pasaban su mejor momento. Pararon a Jonathan Taylor. Y también le ganaron un duelazo por tres puntos. ¿Y qué le puedo decir de la joya del juego del año que nos regalaron contra Chargers el último domingo en la noche? Para ganar en tiempo extra y meterse a playoff. Un equipo que gana unos juegos así de cerrados, así de críticos y contra rivales de este nivel, aguas. Para mí estos Raiders representan un paso de madurez. Y si me permite agregarle algo. Todos vimos los golpes del destino que se llevaron los Raiders en el año. Que estén en playoff es absolutamente sorprendente. A ver, ahí les va un año. Un año. Ahí les voy un dato. Los Raiders son el primer equipo en la historia de la NFL. Ojo, eh. En la historia de la NFL que califica a playoff cuando su coach fue despedido a medio año. Nunca había ocurrido. Es mucho. Es mucho esto. Perder a tu gran líder, al hombre que manda, el que pone la estrategia, el que dirige, el que da las palabras motivacionales. Que de pronto se vaya y como se fue John Gruden con acusaciones de racista y todo eso y que el equipo se sobreponga. Luego la tragedia de Henry Rocks, jugador popular, querido, superlíder, gran talento y que se medio mata y va a la cárcel de por vida. Superar todo eso, aguas. Son golpes de destino bien violentos y quien lo supera trae piel de acero, eh. Estos Raiders la van a cobrar cara. Y amigos, yo me preparo para un partido espectacular. Yo espero un juegazo. Yo creo que Joe Burrow va a explotar en gran nivel y los Raiders no se van a dejar. Porque mire, la gran defensa de los Raiders va a ser su ataque. En cada partido que le estoy analizando, siempre le digo que hay una cara del juego. Hay un rostro a vender. Y el rostro del duelo Cincinnati contra los Raiders es Joe Burrow contra las alas defensivas de los Raiders. Porque aquí déjame decirle, ya entrando al análisis. Los Raiders tienen, con Max Crosby y Yannick Ngauke, la mejor pareja de alas defensivas. Sí, escuchó bien. La mejor pareja de alas defensivas para presionar al coreback. Número uno de la liga. Así, así como se lo digo. Y eso vale mucho. A ver, vámonos al dato. Aquí no hay nada de yo creo, yo pienso. A mí me late, a mí me gusta, ¿no? Me late mis calzones. Números, argumentación. Aquí la tengo. Max Crosby, líder de la liga, número uno en presiones a los corebacks. Para quien no me haya escuchado, una disculpa para quienes ya lo saben. Amigos, la presión al coreback a veces la malentendemos y pensamos que solo son las capturas de coreback. No es así. Tú presionas a un coreback cuando rompes el bloqueo, cuando entras al backfield y haces que corre al coreback y lance desesperado. Ese es un apresuramiento. Y ese tiene valor porque provocaste un pase incompleto o provocaste que lanzara antes y esa jugada tiene valor presionando a los corebacks. Otra jugada de gran valor es cuando le pegas al coreback. Eso vale mucho. ¿A usted le gusta que le peguen? A mí no. A mí me encanija. ¿Por qué me pegas? Imagínese que tienes un salvaje enfrente de 120 kilos que te pega y te pega y te pega. Pegarle al coreback es bien importante. Entonces, apresuramientos, golpes al coreback y, por supuesto, capturas al coreback. Estos tres rubros suman las presiones totales. Y Max Crosby tuvo 100, exactamente 100 presiones a los corebacks. Resultado de 10 capturas, 19 golpes, 71 apresuramientos a los corebacks, 100 capturas. ¿Fue tan dominante Max Crosby que el número 2, que es Aaron Donald de los Rams? ¡Ojo, eh! Aaron Donald tuvo 14 menos. Aaron Donald tuvo 86 presiones totales. Aaron Donald tuvo 5 capturas más que Crosby. 15 a 10. Tuvo 9 golpes menos, 10 contra 19. Y tuvo 10 apresuramientos menos, 61 a 71. Total, 86. Max Crosby tiene 100. Pero la nota está en que Yannick Ngauke es el 14 de la liga en este rubro. Yannick Ngauke agrega 62 presiones. Otras 10 capturas, 13 golpes, 39 apresuramientos, 62 presiones total. Oiga, son 162 presiones. 62 presiones. Entre las dos alas defensivas. Está cañón, eh. Está muy cañón. Ellos son la clave. Ellos son la clave. No le busque más. Lo que hagan. Porque el perímetro de Raiders, si bien ha hecho las cosas sólidas, ha madurado mucho, todavía no tiene la cara que tienen Crosby y Ngauke, que son claramente los líderes, las estrellas de esa defensa. Entonces, lo que hagan Crosby y Ngauke contra Joe Burrow determina en gran medida, en enorme medida, el futuro de este partido. Ahí está la gran parte decisiva. Queridos amigos, porque miren, Joe Burrow es un gran coreback y una de las formas de evaluar a los corebacks es evaluarlos cuando están bajo presión. ¿Qué es bajo presión? Esto que le acabo de decir. Cuando hay un apresuramiento, cuando hay un golpe, cuando te sacan de la bolsa de protección, cuando te hacen correr, una jugada de pase bajo presión también se contabiliza. El coreback líder en pases bajo presión fue Josh Allen. Y cuando digo líder, me refiero a que fue el coreback más presionado. Josh Allen lanzó, fue presionado, perdón, Josh Allen fue presionado 246 veces. En esas 246 lanzó 194. Las otras corrió o, pero no lanzó el balón. Lanzó 194, completó 88. Fíjense nada más, Josh Allen bajo presión tuvo 45% de pases completos, 13 de touchdown, 6 interceptados. ¿Dónde está Joe Burrow en esta categoría? Nuestro Joe Burrow es el undécimo de la NFL. Fue presionado en 197 ocasiones. Completó 81 de 133. 61% de pases completos. Contra un 45 de Josh Allen. Enorme diferencia, ¿de acuerdo? Josh Allen, ¿les dije es el líder? Bueno, no porque es el mejor. Fue al que más presionaron. Entonces, recapitulo. Joe Burrow, completa 81 de 133 bajo presión. 61% de pases completos. Supera las mil yardas bajo presión. Lanzó 1142 y metió 9 de touchdown por 6 intercepciones. Allen tuvo 13 de touchdown por 6 intercepciones. La lectura de un coreback bajo presión te dice quiénes son las estrellas, quién va a ser una estrella en esta liga. Porque es lo más importante. Lanzar bien con el pocket, sin presión. La bolsa de protección, pues está padre, ¿no? Pero bajo presión. En esta liga te atacan. De eso se trata el juego. Y Joe Burrow, vean los números. 62% de pases completos. Más de mil yardas. Y un balance de touchdown intercepciones, bueno, no excepcional, pero bueno, 9 a 6. Ese es Joe Burrow. Pero entonces, amigos, la clave son en Gauke y Crosby. Lo que hagan esta par es bien importante. Y es que, déjenme continuar el análisis. En Gauke y Max Crosby van contra los tackles ofensivos de los Bengals, obviamente. Y los tackles ofensivos de los Bengals son sumamente vulnerables. Yo no entiendo. A ver, amigos, cuando llegó Joe Burrow, lo primero que querías es un tackle izquierdo que le cuide las espaldas. Órale, Jonah Williams, primera de draft de Alabama, sale. Tackle izquierdo. Vas a ser el roble que necesita cuidar de la espalda a Joe Burrow. ¿Cuál roble, carajo? ¿Cuál roble? Jonah Williams tiene la patética cifra de 8 capturas de coreback permitidas. Jonah Williams permitió 8 capturas, 6 golpes, 38 apresuramientos, 42 presiones totales de Jonah Williams. ¿Y sabe a quién va a tener enfrente? A Max Crosby. Ese duelo es fundamental. Ahí está una parte enorme de la definición de este partido. Pero el otro tackle, el derecho a Isaiah Prince, no es menor cosa. Isaiah Prince también tiene números muy malitos. Déjenme ubicarlos, por favor. Es que aquí es alto entre página y página. Jonah Prince, Jonah Prince, Javier Suafilo. Es que al que buscas le encuentras cifras muy escandalosas. Aquí está Riley Reif, Trey Hopkins. Y Jonah Prince, ¿dónde estás, carajo? Ah, perdón, Quinton Spain, Quinton Spain. ¿Qué estoy diciendo? Es Quinton Spain el tackle del lado, el tackle del lado derecho. ¿Estamos de acuerdo? Quinton, pero mentira. Quinton Spain es el gar izquierdo. Una disculpa, el gar izquierdo. A ver, ¿por qué me detengo? Porque Jonah Williams es el tackle izquierdo. Quieren decir que tiene muy malos números. Bueno, pues el gar de ese lado, que es Quinton Spain, tiene números muy malos también. Quinton Spain ha permitido cinco capturas, tres golpes, quince apresuramientos. Entonces, resumo. Todo el lado izquierdo de la línea ofensiva de Bengals. El importantísimo lado izquierdo. Porque es el que le cubre la espalda al coreback. Recuerden que un coreback derecho se para dándole la espalda a su flanco izquierdo. No los ve. Por eso, ese lado tiene que ser el más importante. Para que no le peguen al coreback cuando no se da, cuando no ve venir la presión. Y te pueden pegar muy feo. Bueno, pues todo el lado izquierdo de los Bengals, entre Jonah Williams y Quinton Spain, hay trece capturas de coreback, nueve golpes, cuarenta y tres apresuramientos. Y en total, cuarenta y dos y veintitrés, sesenta y cinco presiones al coreback Joe Burrow. O sea, el lado izquierdo es patético. Muy malo. Y por ahí ataca Max Crosby. Suerte tienen los Bengals que Darren Fallon, que tuvo un partidazo brutal contra los Chargers, se lesionó, carajo. En el partido está fuera el resto de los playoffs, pero se aventó un partido brutal. Tuvo unas penetraciones decisivas por la parte intermedia. Pero bueno, va a estar fuera. Pero amigos, ojo, eh, ojo. Es Joe Burrow contra la defensa de los Bengals, de acuerdo. Contra Yannick Ngauke y Max Crosby. Pero en el uno a uno, Max Crosby y Yannick Ngauke tienen un papel bien importante, porque la línea ofensiva de los Bengals ha demostrado tener pésimos números. Y con las cifras que les acabo de dar, amigos, las cosas no prometen ser muy halagadoras. El tackle del lado derecho de los Bengals, ahora sí Isaiah Prince, ha permitido también tres capturas, cuatro golpes, once apresuramientos. Que bueno, tres capturas para 17 juegos no está tan mal. Pero por Dios, Jonah Williams, ocho capturas. Es un mundo. Un mundo. Amigos, los peores tackles ofensivos de la liga se acercan a las diez capturas de coreback permitidas. Y este cuate tiene ocho. O sea, está grave el tema. Así de importante está este duelo. Así de trascendental. Jonah Williams contra Max Crosby. Duelo trascendental en el partido. Fundamental. Ahora, amigos, Joe Burrow es lo que es, porque ha tenido una verticalidad en sus pases fuera de serie. Amigos, de veras, la forma en la que Cincinnati ha atacado zonas profundas es fascinante. Honestamente, no hay comparación. Y es una de las cosas que me tiene a mí. He muy emocionado con este equipo. Solo concluyo con este dato, para que usted lo tenga. ¿Cuántas presiones a Joe Burrow aceptó la línea ofensiva de Bengals en la temporada? 189. Esas son muchas, son pocas. ¿Cuánto es? Le pongo un ejemplo. La línea ofensiva de Dallas aceptó 151 presiones a Doug Prescott. La de Chiefs, 179 sobre Mahomes. La de Tampa Bay, la mejor de la liga, solo aceptó 139 presiones al quarterback Tom Brady. La de Bengals, 189. Son muchas. Ahí hay un duelo trascendental para este próximo duelo. Volvamos con Joe Burrow, la joya de este partido. A ver, amigos, ya les decía, lo más fascinante de Joe Burrow es la verticalidad de su juego. La agresividad con la que lanza zonas profundas y la facilidad con la que le hace daño a los rivales. Miren, todo en la NFL es contabilizable. Todo, 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 todo. Y le voy a dar otro dato de Joe Burrow y los Bengals. Sabe los receptores, sea quien sea, los pases que atrapan una de las grandes divisiones, pues es ese yardaje total que lograron. Una jugada explosiva, una jugada aérea explosiva es una jugada de más de 20 yardas. ¿Sabe cuántas jugadas aéreas de más de 20 yardas tuvo Joe Burrow con Cincinnati este año? 63. Otra vez, el parámetro para entender. ¿Cuántos más? ¿Sabe cuántas tuvo Kansas City con Mahomes? 58. 5 menos. ¿Sabe cuántas tuvo Tom Brady y Tampa? 76. Un poquito más. Entonces, Joe Burrow tiene más jugadas explosivas que Patrick Mahomes este año. De ese tamaño está el chavo. Otro rubro que se separa a los corebacks, se lo he platicado muchas veces, pases a zonas profundas. Justamente, pases de más de 20 yardas. El mejor coreback en pases de más de 20 yardas por yardas ganadas fue Matthew Stafford. Que en pases, reitero, balón aire más de 20 yardas, Stafford generó 1,272 yardas, completando 31 de 67. Solo un 46%, 7 de touchdown y 7 intercepciones. Pero Stafford fue el líder de yardas, ¿ok? En este rubro. El 2, Kyler Murray. ¿Saben qué lugar estuvo Joe Burrow? Cuarto. El cuarto mejor coreback de la liga en zonas profundas. En pases que vuelan más de 20 yardas. Señor Burrow lanzó 28 completos de 68 lanzados, 41% de efectividad, 1,076 yardas. Pero lo más interesante, aquí está. Joe Burrow tiene 13 envíos de touchdown de más de 20 yardas. Líder de la liga en pases de touchdown de esa distancia. Pero líder por mucho. Porque el 2 es Kirk Cousings de Minnesota, que tuvo 10. Burrow le ganó por 3. ¿Se da cuenta, amigos? La verticalidad, la profundidad aérea que tienen los Bengals y Joe Burrow, no la tiene nadie. Nadie. Es increíble. Cuando le lanza a su gente, si bien la combinación con Jamar Chase es fascinante, la verdad es que se combina con quien quieran. Con Jamar Chase, bueno, Burrow le lanzó 123 pases. Jamar Chase capturó 81, que son 66%. 1,455 yardas, un promedio increíble con Jamar Chase, increíble. 18 yardas por recepción, 18 son muy buenas. Y 13 envíos de touchdown. Pero cuando usted ve los números, por ejemplo, con T. Higgins, si con Jamar Chase completa el 66%, con T. Higgins completa el 68%. 74 de 108, 1,091 yardas y otros, perdón, y otros 6 envíos de touchdown. Y con Tyler Boy, cifra semejante, 76% de pases completos, 67 de 88 lanzados, 12 yardas por pases completo y 5 envíos de touchdown. Amigos, la verticalidad de Joe Burrow y la química que tiene con sus tres abiertos básicos, Jamar Chase, T. Higgins y Tyler Boy, es fascinante. Y no haga menos al cerrado CJ Usoma. CJ Usoma, para variar, tiene casi 80% de pases completos con Burrow, 500 yardas, 10 de yardas promedio por recepción y otros 5 de anotación. Ese grupo aéreo es altamente peligroso, porque revisando la gente de cobertura de los Raiders, encontramos deficiencias peligrosas. Yo volteo a ver los corners de Raiders y encuentro de un lado a Brandon Fassison y el joven se comió 6 pases de touchdown en el año. Está peligroso, es una cifra ya alta. Los buenos corners andan en 4 recepciones de touchdown en el año, ya 5 es una cifra un poquito alta. O sea, 6 recepciones de touchdown es alta, Sir Fassison. Y luego el linebacker Denzel Perryman, a quien Raiders usan mucho para defender al cerrado, le metieron 5 de touchdown. Es otra cifra peligrosa. El otro safety, Jonathan Abram, 4. El novato Trevor Morin, 3. O sea, los Raiders no son cifras escandalosamente malas. No, 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 no quiero exagerar. Pero tampoco son buenas. Y contra un equipo aéreo de esta magnitud, ahora, amigos, estoy seguro que ustedes me dirán una cosa. A ver, si los Raiders vienen de enfrentar a Justin Herbert y le ganamos, estamos listos para Joe Burrow. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo hoy, en la categoría nuevos fenómenos de la NFL, pongo a Joe Burrow y Justin Herbert al mismo nivel. Empatados. Tan explosivo uno como el otro. Y los Raiders cada dos, cada temporada juegan dos veces contra Herbert. Eso ayuda. Ahora, son sistemas diferentes, lecturas diferentes, estrategias diferentes. No, 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 no quiero decir que esto no es matemática. Sé que si A le gana B y A le gana C, entonces también le va a ganar C le gana B. No, 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 no lo saben. No es así. No es así. Se parecen. Son semejantes. En la realidad ejecutan, planean de manera muy diferente. ¿Ok? Pero ahí está el dato. Son sumamente explosivos estos Bengals. Ahora, el otro lado del balón también cuenta. Derek Carr. Derek Carr viene como demonio. Miren, Derek Carr, muy bien, pero tiene un problema. Es sumamente volátil. A ver, tuvo una temporada fantástica. Oigan, 4,800 yardas por aire. El quinto mejor de la liga. Quinto mejor. Y vuelvo a lo mismo. Le quitaron a su mejor receptor a mitad del año. Y luego a Darren Waller se lo quitaron 5 semanas lesionado. ¿Qué comparación hay de los receptores que tuvo Derek Carr? A los que tiene Josh Allen en Bills. O Tom Brady en Tampa. O Matthew Stafford en los Rams. O sea, el grupo de abiertos de los Raiders le han sacado agua a las piedras. A ver, St. Jones. Brian Edwards. Hunter Renfro está convertido en un slot fenómeno. Hoy Hunter Renfro compite por el mejor slot del NFL. Ni duda cabe. Estás viendo a Julian Edelman en sus mejores momentos. Así. Fascinante Hunter Renfro. Decisivo. Particularmente. Para mover las cadenas y en zona de gol. Lo cual tiene enorme trascendencia en este juego. Enorme. Entonces, Derek Carr va a mover el balón. Y claro, va a mover las cadenas. Su problema es que tuvo un porcentaje de touchdowns muy bajo. Digo, para hacer un colega que lanzó 600 pases, tener solo 23 de touchdown y 14 intercepciones no es un balance ideal. Usted y yo lo platicamos recurrentemente. Lo hemos dicho mil veces. Mínimo. Mínimo. Es 2 a 1. 2 pases de touchdown por intercepción. Si tuvo 14 intercepciones, debería tener 28 de touchdown. Y tuvo 23. Le faltaron 5. O sea, realmente Icard tiene un déficit. Pero no lo hagan menos, ¿eh? La profundidad de los Raiders al aire es comparable a lo que quieran. Ya les decía yo que los Cincinnati Bengals con Joe Burrow tuvieron 63 jugadas aéreas de más de 20 yardas. Y le ponía el ejemplo de lo que otros equipos han logrado en esta temporada. Bueno, le pongo el mismo ejemplo con los Raiders. A ver, amigos, jugadas profundas, jugadas grandes de más de 20 yardas. Los Raiders tuvieron 67. Cuatro más que Cincinnati. Tuvieron casi 20 más que los Kansas City Chiefs. Entonces, a pesar de todos los pesares, el ataque a él de los Raiders es sumamente explosivo. ¿Cuál es su problema? Definición. Definición en zona de gol, que no es cosa menor, ¿eh? Pero de que la explosividad existe, ahí está. Y estos Raiders lo van a hacer. Porque además son un equipo que busca el balance. Tienen una fuerza terrestre. Ese factor no lo mencioné con Cincinnati. No hacer menos el juego terrestre, ¿eh? Joe Mixon con los Bengals sabe, puede y sabe correr el balón. Y con los Raiders el ataque terrestre lo carga Josh Jacobs, que tuvo 872 yardas. Los Raiders no son un gran equipo corredor. Apenas tienen 95 yardas por tierra. Es un factor que sí puede ser, puede ser una deficiencia a la hora de ejecutar. Y Cincinnati son un equipo de 102 yardas por tierra. Son muy semejantes. Joe Mixon es corredor de 1200 yardas. Es más caballo de pescarga pesada Joe Mixon que Josh Jacobs. Pero son dos equipos que tienen el juego terrestre de manera complementaria, ¿ok? Ahora, amigos, los Raiders tienen una gran deficiencia ofensiva. Enorme. La protección del coreback. Si ya le decía yo que Cincinnati es peligroso, sobre todo por lo mal que anda el lado izquierdo con Jonah Williams y Quinton Space, Spain, los Raiders, puta, vaya que andan mal. Recibieron 40 capturas de coreback sobre Derek Carr. Eso es altísimo, peligrosísimo. Y cuando analizan los números, pues es que los tackles de los Raiders andan muy mal. Colton Miller es el mejor y aceptó ocho capturas. Pero el otro tackle, el otro derecho, Brandon Parker, que ni siquiera jugó toda la temporada porque reemplazó a Alex Leatherwood, el novato de Alabama, que fue quien arrancó la campaña. Brandon Parker se comió ocho capturas y Alex Leatherwood otras ocho. O sea, lo mismo que tiene Jonah Williams en línea ofensiva de Bengals, lo tienen estos dos, que se combinan para tackles derechos. Brandon Parker y Alex Leatherwood. Es una enorme deficiencia. Y Cincinnati, yo no sé por qué no tiene el reconocimiento merecido, pero Cincinnati tiene en la defensa un par de alas defensivas muy respetables. A ver, amigos, Trey Hendrickson, desde el año pasado, es jugador de doble dígito de capturas de coreback. Lo logró con New Orleans. Fue a gente libre. Yo no entendí por qué no lo pelearon tanto. Y se fue a los Bengals. Y otra vez, Trey Hendrickson tuvo temporada de doble dígito de capturas de coreback y está al lado de Sam Hooper. Ahí están los dos. Déjeme darle el dato para encontrarlo como hice la misma comparación con Max Crosby y Engauke. Trey Hendrickson fue el quinto jugador con más presiones a los corebacks. Tuvo 75. Si Max Crosby tuvo 100, Hendrickson tuvo 75. Resultado de 16 capturas, 6 más que Max Crosby, pero él tuvo 13 golpes al coreback, 6 menos que Max Crosby y 46 apresuramientos, 30 menos que Max Crosby. Pero ahí está el señor Trey Hendrickson, un jugador de respeto del que casi nadie habla. Y del otro lado está Sam Hooper, que no es cosa menor. Sam Hooper tuvo 9 capturas, 9 golpes, 37 apresuramientos, 55 capturas totales. A ver, claramente es mejor la pareja de Raiders, pero nadie haga menos a Hendrickson y Hooper. Y como andan los tackles de Raiders, que ya le dije, Colton Miller, Parker, Leatherwood, aguas. De los dos lados del balón, esta combinación de alas defensivas puede generar jugadas muy impactantes y hacer que definan el partido. Hendrickson anda espectacular. Y miren, el resto de la defensa de Cincinnati es muy competente, tiene cosas de verdad muy respetables. Ellos traen como corners a dos desechos de otros equipos. ¿Se acuerda de Eli Apple, que jugaba en los Giants, primera de draft? Es corner titular con Bengals. Y Chidobe Awuzi, que era de los Cowboys hasta el año pasado, corner titular con los Bengals. Y los dos han tenido temporadas muy respetables. Oiga, Chidobe Awuzi terminó la temporada y aceptó. Déjenme encontrar el dato, aquí lo tenía, o qué, la canción. Ah, no, esto es presiones, necesito cobertura, perdón, cobertura, aquí está. Chidobe Awuzi, cobertura, aceptó tres pases de todos lados del año, Awuzi. Oiga, son muy buenos números, pero fantásticos. El otro corner que usan en el slot es Mike Hilton, que viene de los Steelers, ¿se acuerdan? Mike Hilton viene de Steelers. Eli Apple, de Giants. Chidobe Awuzi, de los Cowboys. Son los tres corners de Bengals y están haciendo muy buena chamba. Mike Hilton aceptó cuatro pases de touchdown y cerramos con Eli Apple, que está acá, y él aceptó tres. Son números muy respetables. Es un pedimento del que casi nadie habla y tiene cifras muy buenas. Sam Hober y Hendrickson con malas defensivas, Awuzi. Y el gar medio DJ Reader es altamente competente. Y tiene a su lado a Alex de Cleveland o un Jovi que está haciendo las cosas muy bien. O sea, cumple. Cumple, no es excepcional, pero es muy cumplidor. Y le digo, el perímetro tiene estos corners y en los safety yo creo que su estrella es Jesse Bates, el libre. Es un halcón bien interesante este amigo. De tal manera, jóvenes, amigos, amigas, que este juego está muy emocionante. ¿Qué espero yo? Yo, miren, hoy mismo, hoy viernes también grabo mi podcast de PIX. De una vez se lo digo aquí. Para mí este juego es de Over. Este juego va a ser una explosión fantástica. Este juego va a acabar 40-35. Que no sé quién gane. Pero va a ser sumamente explosivo, sumamente emocionante y va a ser un dignísimo duelo de playoffs. Les agradezco mucho su atención. Besos y abrazos a todos y a todas. Que Dios me los bendiga. No se quiten el cubrebocas. Y seguimos escuchándonos. Gracias. 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 Gracias.